Tengo una bala guardada para algo especial Cuando la use no sé quién se pueda salvar Póngase a mano en la espalda y empieza a bajar Papi, el tesoro que buscas lo vas a encontrar Perriendo a poco el mundo, tú sabes que quiero contigo El blanco quiere tú, te llevas conmigo Tu suavito a mí me lo dicen, esta noche seré tu killer Ponte ahí que estoy ready pa' matar, que no me deja de mirar Muerte lenta pero segura, esta noche de travesura Tóca, tócame con la luna atrás Que no nos dejes de mirar Que no nos dejes de mirar Que no nos dejes de mirar Y tu boca que toca la mía, así sí como se debería Jálame fuerte, háblame así, cambia tu suerte, ponte pa' mí Quiero que me encuentres los tattoos, vamos a romper este tabu Sigue, sigue papi, keep it real, no lie, give me flow, me vibe, te tienen high Perriendo a poco el mundo, tú sabes que quiero contigo El blanco quiere tú, te llevas conmigo Tu suavito a mí me lo dicen, esta noche seré tu killer Ponte ahí que estoy ready pa' matar, que no me deja de mirar Muerte lenta pero segura, esta noche de travesura Tóca, tócame con la luna atrás Que no nos dejes de mirar Oh la, 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 la Uno dejes de mirar Quiero, miro más Una yale Quiero, miro, baby Quiero un mundo que te ves Ay, quino me volte была donde se ve Paula, tiene tu mem JR La 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 la